Deportistas de Santa Fe cerraron una gran en los Juegos Evita de Playa. Los jóvenes deportistas de la provincia de Santa Fe se impusieron en el medallero de los Juegos Evita de Playa que se desarrollaron en la localidad bonaerense de Chajapalmalal. Los y las santafesinos lideraron el podio de medallas que completaron Mendoza y Neuquén. Mientras que Catamarca se quedó con la Copa Juego Limpio. Luego de 5 días y 1, 400 participantes de todo el país, la sexta edición de los Juegos Evita de Playa tuvieron competencias de fútbol. Volleyball, and Ball y Lucha, todo de playa, más stand-up, paddle, aquadlon, natación en aguas abiertas y natación en aguas abiertas adaptado. El evento organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación también contó con la colaboración de las carteras de Cultura y Salud y de LELINJUVE, Instituto de la Juventud. La fiesta por los 75 años de los Juegos Evita se dará en la final nacional de juveniles y adaptados que se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre en Mar del Plata. Lo que se lee ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!